Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pilay, encabezaron un encuentro con los pueblos indígenas de Oaxaca, ante quienes reafirmaron su compromiso por defender y proteger sus derechos. Luego que le hiciera entrega al Ejecutivo Estatal y a la alta comisionada de un Gabán y un Huipil, respectivamente, el gobierno de Oaxaca reconoció al doctor Salomón Naham Tzitón, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, por su trayectoria y aportación en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el encuentro, Navi Pilay reiteró su voluntad inquebrantable de promover y defender los derechos de los pueblos indígenas. A su vez, el mandatario estatal reafirmó su compromiso con pueblos y comunidades, como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que ubica a este tema como eje transversal en las políticas públicas, al igual que los derechos humanos. En el que el gobierno del Estado de Oaxaca se pronuncia por un respeto pleno a la libre determinación y el desarrollo de los pueblos indígenas de Oaxaca. Por ello, la nueva etapa de la transición democrática que vive Oaxaca hace propia la filosofía y preceptos reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas para protegerlos de la injusticia, de la iniquidad y liberarlos de toda forma de discriminación. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.